Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por aquí en una nueva video y reacción aquí en el Bonfist Channel. Si son nuevos en el canal, por favor, denle clic ahí al suscribirse y a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o un programa en vivo como los de todos los martes a las 9 de la noche. Y si ya son asiduos asistentes a estas video reacciones y a este canal, muchas, muchas gracias por venir a aburrirse aquí con todas las estupideces que se me ocurren. Bueno, hoy no es una gran estupidez. Hoy realmente es una video reacción doble con una misma canción, pero cantada de manera diferente. Cantada primero por el autor y uno de los grandes tenores que nos dio el siglo XX, Luciano Pavarotti, y el autor obviamente de esta canción, Lucio Dalla, un maestro del pop, un agente excéntrica, un gran músico, un músico loco, un músico extrovertido, pero profundo, profundamente respetuoso del origen de toda esa música italiana. Y por el otro lado, esta canción que retoma tiempo después una de las consentidas del canal, como son muchos también, muchos que demuestran su talento, es Lara Fabian. Y la canción es la misma. Hay dos interpretaciones muy diferentes, porque bueno, primero son dos hombres y después es una sola mujer. Y la canción, por alguna de las circunstancias que quiero platicarles, les voy a leer algo de lo que encontré. Dice, Caruso es una canción compuesta en 1986 por el cantautor italiano Lucio Dalla, lo que les platicaba ahorita, y está dedicada al tenor, a uno de los grandes tenores que ha dado la historia de la ópera en el mundo, Enrico Caruso. Tenor que vivió a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Después de todo ese tiempo, después de Muerto Caruso, nadie se había preocupado realmente por escribir, aunque fuera musicalmente como es este caso, algo de su historia, algo de su dolor, algo de su relación no tan buena con las mujeres. Tuvo una primera esposa, hubo una separación ahí en Italia, no existía el divorcio, y finalmente se juntó con una muchacha joven. Y es de esta muchacha la que lo acompañó a él, 20 años más joven que él, la que lo acompañó a partir de ese momento y hasta el resto de su vida, hasta la muerte de él, tenor Enrico Caruso. Ella era 20 años menor y tuvieron un hijo, una hija llamada Gloria. Él había sufrido grandes carencias cuando niño. Y bueno, Lucio Dalla quiso trasladar todo ese dolor, todos esos matices de la vida de Enrico Caruso en esta canción. Ustedes van a oír algo como Sorrento, y lo dice en Sorrento, que es una forma muy local en Sorrento de decirle así a su propia ciudad. Y esto pasa ahí. Así que ya tenemos los de ver, nos ponemos los de oír, y ahora sí, corre video. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Un gran intérprete, un hombre además bondadoso, un hombre que... Esta grabación seguramente es del disco Pavarotti & Friends, que él mismo promovió para que fueran las ventas designadas a alguna fundación, institución, algo filantrópico. Y Lucio Dalla que también, también era un hombre muy bondadoso y muy generoso con todo eso que había ganado. Increíble e impecable esta interpretación de los dos, mostrando cada uno con sus propios recursos ese dolor. Pero vamos a ver ahora y a disfrutar esta misma canción, pero en la voz de una mujer que realmente le diríamos que es una actriz de la canción, una gran intérprete, larga. Ya tenemos los de ver y los de escuchar, así que corre video. Aquí donde el mar es lucido y en donde tira fuerte el vento, su una vecchia terraza, alante al golfo de Soriento, un hombre abbraccia una ragazza, después que había piado, y luego se schiaresce la voz y recomincia el tanto. Te voglio ver, ¿sabes? La iglesia de Search Ma tanto, ma tanto ve ne sai, y una cadena ormai, que scioglie el sangre y las dalles, ve ne sai. Pero la espada es un telling raro, la vida es muy bueno. De una escuela. ¡Gracias! 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 Como siempre, aplausos de pie. Y como siempre, muy merecidos también. Son dos versiones muy diferentes una de la otra. Son dos versiones que, entre los tres cantantes, muestran un dolor con diferente interpretación. Muestran un dolor con diferente recurso. Muestran esa historia de un hombre ya grande, que va conociendo a una joven, que lo va guiando en el camino, que lo va apoyando en el camino. Y fue lo que le pasó a Enrico Caruso. Pero, bueno, Lara Fabian utiliza muy bien el conocimiento que tiene de diferentes idiomas. Ella es de origen belga, aunque está nacionalizada canadiense. Evidentemente, habla francés y flamenco e inglés, aunque vive en la parte francesa de Canadá. Pero, bueno, mucho de su carrera ha hecho en todo Canadá y en Estados Unidos. Pero también habla italiano y lo habla a la perfección y lo saborea. Y se sabe, sabe lo que está diciendo y sabe interpretarlo. Eso es grandioso, grandioso de verdad. Y aunque ella no ha sido una cantante de ópera como tal, tiene un rango en la voz espectacular. Espectacular, realmente. Y con sus matices, con esa forma de modular, con ese de repente hablar y seguirse con la música después, y volver a hablar y volver a seguirse con la música. Eso no cualquiera lo hace. Eso realmente, verla cantar a ella, así como ver cantar a Pavarotti o ver componer a Lucia Dalla, ver componer a Lara Fabian, es como una masterclass de cualquiera de estas materias. Materias que para muchos jóvenes que inician su carrera en la música deberían tomarlas. Gracias por aguantarme hasta este punto en esta video reacción doble. Si les gustó, ya saben, recomiéndenla. Y si no les gustó, también ya saben, no le digan nada a nadie. Igual caen otros, como broma, de mal gusto, casi como cayeron ustedes. Y no se les olvide suscribirse, darle click a la campanita, y por favor, un like. Ese nos ayuda mucho. Gracias por su presencia, y nos vemos en el otro.